Tras el turbulento escándalo en el que he estado envuelto en las últimas semanas, Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, la reina del rock, compartió una foto con un mensaje que no fue bien recibido por sus seguidores, pues lo tomaron como una hipocresía. Resulta que el intérprete de Mi Peor Error subió en su cuenta de Instagram un video de agradecimiento a los asistentes del concierto que ofreció, acompañado con emojis de tristeza y alegría que sus fans tomaron como una burla a su situación familiar, pues aseguran la ven muy contenta con el ex de su hija. Gracias por un par de horas hermosas, hicieron que la tristeza se volviera alegría, escribió la hija de Silvia Pinal. Enseguida internautas le escribieron mensajes como los siguientes. Sientes tristeza, deberías sentir pena por revolcarte con el ex de tu hija. Triste perder el piso, pero afectar a un hijo no hay comentarios ni adjetivo. Ahorita estás triste, pero ¿cómo estarás cuando estés muriendo y tu hija no quiere ir a verte por todo el daño que le has hecho? Triste, ya le bajaste el novio a tu hija, deberías de estar contenta. Si querías lastimarla, ya lo hiciste. Tras esto, cabe recordar que recientemente la Guzmán fue captada por el ex de su hija, Cristian Estrada, juntos en la playa.